Bueno menudo locura he hecho este fin de semana, he regalado a Pogba, a Simeone, el jugador del mes de la serie A, he regalado algunos rojos, incluso casi, casi tengo que regalar a Goretzka rojo 88 de la FUT Champions, el equivalente a Leaf que vale 200.000 monedas. Estarás pensando, está chalao, ¿por qué ha regalado a estos jugadores? porque el final merecía la pena, que hemos hecho un SVC en el cual tú entregando a estos jugadores conseguías al mejor centro campista, no icono a coste cero, entonces era obligatorio, digo no puede ser, me la estoy jugando mucho, me hice la primera plantilla entre estos jugadores me dolió un montón, digo se complica la cosa, se complica la cosa, estaba por ahí, digo es complicado entregar esta gama de jugadores tan bueno por un jugador, pero bueno este jugador merece la pena porque los pro players lo utilizan, es un jugador titular prácticamente hasta final de juego, por no decir hasta final de juego, como estoy viendo aquí, igual unos jugadores que se pueden vender por bastante monedas, llego aspas, Yves 86, Carvajal, The Light medio 85, y diciendo para mí mismo, bueno con el dinero que puedes ganar con estos jugadores y con el dinero que puedes reinvertir para doblar las monedas, es bastante complicado, pero después lo pienso y tú dices, bueno este jugador está prácticamente tirado de precio, y encima me sale a coste cero, porque todos estos jugadores ya los tengo, o algunos son intransferibles, o los rojos, que ya sabéis que dentro de poco van a salir SBC de medio 82-83, más dos rojos en plantilla, o tres rojos, y te saldrán para elegir rojos anteriores, te puede salir pues un Neymar, te puede salir un Vinicius, pero este jugador es seguro, o sea este jugador tú lo haces y es tuyo, no es el riesgo de que te lo haga y te salga un rojo igual de malo que el que entregas, o peor. Entonces jugadores como este que estáis viendo aquí, era intransferible por ejemplo, es bastante usable, y luego va a mejorar el regate vale, pero bueno son 20 y tantas mil moneditas, más media, más dolor de pecho, y al final pues digo, bueno ya de perdido al río, hice las dos plantillas, esta no me dolió nada, y la última tampoco me dolió nada vale, o sea todo a coste cero. Es un jugador que si no te lo has hecho, la verdad que merece mucho la pena, y si lo tienes, utilízalo de titular. Este fin de semana la conexión ha ido bastante mal, veo mucha gente que prácticamente ni se ha podido clasificar al FUT Champion, porque el clasificatorio ha sido muy complicado, fallo de conexión, hándicap, balones al palo, tu rival llegaba y marcaba goles, voy a dar esta semana unos consejitos bastante guays para contrarrestar esto. ¿Y por qué te digo bastante guay para contrarrestar esto? Estamos en FUT Champion y he podido encontrarte los cuatro cositas que te ayudan mucho, esta semana lo voy a subir al canal, voy a preparar un par de vídeos cortos para que no sean muy largos, simplemente que entres, lo veas, te sirva, funcione y puedas mejorar tu conexión si todavía no has completado el FUT Champion, ya que todavía estamos en pleno FUT Champion, todavía queda todo el día de mañana y esta noche, ¿vale? Así que por fin tenemos a Fufana, es un jugador increíble, te recomiendo que lo pruebes, parece como Vieira dentro del juego, el Icono, que vale un montón de millones y es que te cambia totalmente el equipo, te cambia el equipo, este tío en el juego te cambia el equipo, está siempre en el buen sitio, tira bien, no es lento, no regatea poco, pasa bien, va bien de cabeza, tira bien, lo tiene todo, lo tiene todo, es Vieira, Vieira igual, el medio, no el baby y además tiene alto, alto por lo que ataca y defiende, está todo el rato, además lo tengo junto a Fred, el RTTK y son Jesucristo, así que nada, tenemos a Fufana, la plantilla quedaría Fekir, meteríamos Fofana y los dos esos que estáis viendo ahí, pues evidentemente no.